¡Suscríbete al canal! Hemos convertido a lo largo de estas ocho ediciones en un referente de la temporada navideña, no solo de la Ciudad de México, sino de muchos otros lugares. Durante esta edición de Christmas in the Park, nuestros visitantes podrán disfrutar, por supuesto, de todo el paquete de juegos, atracciones, pero no solo eso, podrán disfrutar de un ambiente completamente navideño. Luces navideñas, nieve, alegría y diversión es lo que promete a sus visitantes. En esta temporada mágica de Navidad, Six Flags México, Christmas in the Park, presentará en esta versión 5 millones de luces y un nuevo diseño de colores. Siendo uno de los lugares favoritos de nuestros visitantes en años anteriores, este año regresa la viña navideña y muchas otras sorpresas. Presentaremos un impresionante paquete de espectáculos. Ustedes ya conocen algunos como Christmas Light Parade y que el día de hoy van a disfrutar. Siendo la innovación parte de nuestro ADN, el día de hoy presentaremos una sorpresa más que se suma a todo lo que Christmas in the Park ofrece. Los Polinesios Christmas Time. Una atracción interactiva para toda la familia, situada aquí mismo en el pueblo de Hollywood. Esta es la segunda ocasión en la que los Polinesios tienen una atracción después del éxito en Festival del Terror. Y fue nominada esta casa por todos ustedes una de las favoritas. Así de que esperamos que este año también voten por esta casa. Por lo que Geyser 73 afianza cada vez más su relación con Six Flags México. Christmas in the Park y la atracción Los Polinesios Christmas Time se podrán disfrutar. Del 29 de noviembre al 19 de enero del 2020. Y están incluidos en las admisiones generales, pases anuales o membresías de Six Flags. Pero para que nos platique un poco más de esta alianza, le pido a Hugo Pacheco, Vicepresidente de Relaciones Públicas de Geyser 73, pase al escenario. Bienvenido, Hugo. Ahí vienen, ahí vienen. Ya casi están ahí listos. ¡Corte! ¡Qué alegría, qué alegría el día de hoy estar por acá! Nada más les voy a decir unas cuantas palabritas. Primero que nada, agradecerle mucho a Lore, a Six Flags que nos abre sus puertas por segundo año consecutivo para hacer una atracción de Los Polinesios. Como ustedes saben, en Geyser nos encargamos de hacer historias que lleguen a la mente y al corazón de todos y de todos sus millones de seguidores. Muchísimas gracias por ver los videos de Los Polinesios, por interactuar, por ser parte de ellos día, día con día. Nosotros nos sentimos muy honrados y muy agradecidos con todos ustedes que los han hecho tan famosos a Los Polinesios. Como ustedes saben, Los Polinesios han crecido y se han desarrollado mucho en su carrera, con shows, con producto, en fin. Y el próximo año les traeremos muchísimas, muchísimas sorpresas nuevas de Los Polinesios. Y bueno, nada más agradecerles, agradecerle mucho a Six Flags por toda esta alianza. Seguramente seguiremos haciendo muchísimas, muchísimas cosas. Y antes de que lleguen Los Polinesios tenemos una sorpresita. Muchísimas gracias a todos, gracias. Vamos a ver este video. Pongan mucha atención. ¡Gracias! La magia de Christmas in the Park, Six Flags, México. Bienvenidos a la conferencia de la lección interactiva. Los Polinesios, Christmas Day. Así que, acompáñenos, venga. Son aquí. En el Six Flags, México. ¿Todo bien, ya están listos? ¡Sí! Pues bueno, vamos a recibirlos, porque ellos son los padrinos de Christmas in the Park. Gracias, aquí tenemos a Karen, a Leslie y a Rafa. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy felices junto con Six Flags. ¿Y qué les parece si nos ayudan a contar, a contar todos? Vamos a contar, vamos a iniciar Christmas in the Park. ¿Cuánto es la...? ¿Cuánto es la...? ¿Cuánto contamos? Vamos a contar a diez, ¿les parece? ¡Polinesios! ¡Hola, polinesios! ¡Wow! Oigan, estamos súper, súper felices de estar aquí con ustedes. ¿Dónde están ellos? ¡Ya! Oigan, esperemos que disfruten mucho esta casa. Esta casa no es de terror, ahora no se van a espantar. Está muy, muy padre, disfrútenla muchísimo. Van a ver muchas cosas que ven en los videos. Y lo hicimos para ustedes, junto con el equipo de Six Flags México y también con Geyser. Y vamos a contar hasta diez para prender todos el arbolito. Así que todos vamos a contar juntos, ¿ok? ¿Listos? ¡Dios! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh, my God! ¿Faltó contar un poquito más? ¡A ver! ¡Ahí está el arbol! ¡A ver! ¡Ahí está el arbol! 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 ¡Gracias!